TIEMPO TIEMPO Marco 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 , qued Hallelujah Don't ask That's hermano yo aquí te voy a violar vas a salir en ataúd para entrar por la visual de youtube igual siempre hablamos jovia hablamos de youtube aquí en youtube con tu gloria con tu gloria hoy llevo youtube y yo te tengo una novia hermano y esa eres tu y es por eso que ven a chupas entregas el rap y luego que te la menos el culo se te sale en gas bueno vengo ahorita raper con sinceridad para que no se que yo siempre lo hago tengo inseguridad hermano diga yo contigo que el anocheceo tu novia no hermano no llevo la coche o primero a la escuela a tiempo ok huenses huenses al boteo de 3 1 2 3 3 2 3 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9